Bienvenidos al Epistomodigan Gameplays, estamos de retorno con el Surviving Hell. No recordaba en qué parte iba hasta que hice la memoria y recordé que recogimos a Ashley. A este objeto pues yo creo que le vamos a dar cuello con... Eh, ¿cuánta munición tengo? Ah, sí. Con la pistola, ¿no? Supongo. Bueno, la ventaja de tener a Ashley aquí es que no los va a dar el motosierraso. Sino que va a meter los manos nada más. Eso ya es ventaja. Así que si lo tengo muy pegado pues no hay tanta bronca. Es lo que puedo pensar. A ver, empecemos ahora sí bien desde aquí. Aquí te das cuenta de que... No le haya metido mano a esta madre desde... La última vez que lo jugué hace semanas. Carajo, lo quiero eliminar rápido. Que no me siento en confianza con esta... Estorba. Se supone que es bonificación en la cabeza, al menos con la pistola normal. Y no sé por qué, pero siento que este cerdo se levanta más rápido que antes. Veira. Le cae al maldito suelo. Y de inmediato. Intercalemos, cuchillo, escopeta... Menos mal. Menuda forma de comenzar el maldito capítulo. Había olvidado hacer una maldita encuesta... Cerca de esta. Para ver qué skin meterle. Y se me pasó. Por alto pasé todo que... Me da en ganas de pasar corriendo. Te llegan por la espalda y no avisan. No avisan. Entonces sí, evita la cinemática y vete corriendo. Acabamos esto rápido porque quedamos en que... Y van a ser episodios completos. Fue lo que pidieron en la encuesta. Aparte, por aquí no vamos a volver a pasar. Así que aprovechemos. Aquí quiero ver... Movistadores. Megaguarros. Y estas cerdas. Hay suficiente rifle. Déjame... Déjame utilizarlo. Y para no arriesgarla... No busco la cabeza, sino el torso. Así de sencillo. Bueno, aquí... Que voy a empezar a pararse. Ahí está bien. Y antes de gastar esta bala... Primero la derribamos y ahora sí continuamos. A ver. Perfecto. La última bala. Y no nos dio nada. No hay buhonero, desde luego. Aquí tiene que haber novistadores. No es que deba haberlo... No es que deba haberlo realmente, sino que... Es tan común... En esta parte. Ahí que son tres... Sería fascinante pegarles de una. Oye, dejé a Ashley atrás y no sé si... Algo raro pueda llegar a pasar. Nada más quedas tú. Excelente. Es genial cuando quedan de rodillas. Es genial cuando quedan de rodillas. Poco a poquito nos vamos recuperando. No veo nada. Solo tú. Si es uno, está bien. Maldita sea. ¿Es con moto? Sí, sí es con moto. No seas mierda. No seas mierda. Ah, lo que faltaba, carajo. Tengo el lanzaminas. No me acordaba de él. Mierda, vámonos para acá. Me da tiempo de recargar. No sé cómo porongas evadí eso, pero... En los huevos. Es efectivo. 100% letal. Si le hubiera dado en la cabeza, no le hubiera hecho tanto daño como darle en los huevos. ¿Tú te mueres ya? Men. ¿Sobrevivir contra el maldito megaguarro y perder con un idiota de estos? Ahí, quédate. Ahí, quédate. Le iría de una vez a Ashley, pero... No confío en que ya esté todo aquí tranquilo. A ver, ¿alguien? Parece que no. Sí. ¿Qué carajo? Sonó como si estuviera aquí. Entonces déjame... Asegurar aquí porque estamos... Al 100. ¿Ya vienes? Sí. Sí. Vamos a ver qué hay acá. Trampas y me borros, puede ser. A simple vista, pues... A simple vista, pues... Hey. Según yo vi algo. No, está muy tranquilo. と... Vamos a ver. ¿Podemos ir corriendo y no pasa nada? AXS. No avistadores. Vega guarro enseguida. Enseguida. Corre. Nos va a chingar. Esto está jodido. Partida perdida. No entiendo cómo Ashley puede aguantar hasta cinco golpes del megawarro y nosotros no aguantamos ni uno. Ni una caricia, men. Entonces. Yo diría que tú te quedas acá. Donde nadie te pueda perturbar. No chingamos a los mosquitos estos. Uno a uno. Bueno, creo que no. Primero este. Ah, está aquí. Lo tenemos cerquita. ¿Dónde cojones está? Mierda, nos pasó por un lado. Mierda, nos pasó por un pinche ladito. Mierda, nos pasó por un pinche ladito. Mierda, nos pasó por un pinche ladito. Bueno. Bueno. Menos mal. No puede ser, mierda. Dieron con la otra. ¿Quieres venir? Mierda, nos pasó por un pinche ladito. Ay, chingan. O sea, ese dedo también, güey. Haber evadido ese maldito cerdo para que nos chingara aquí. Lo más que se me ocurre. A ver. Habrá. Es que, ¿por qué? Qué afán de ser tan cerdos, güey. En serio. Espera, la golpeo. Así no vale. No quiero tener que recargarle la vida nuevamente a esta. Vamos corriendo. Después de todo, no le pone tensión. Dardos explosivos. Sí está subiendo, ¿verdad? Bien. Tú te quedas aquí. Nosotros bajamos. Y ahora, atención, estos malditos cerros. Disparándole a este basta y sobra. Oh, creo que no. Ah, ya. Ahora sí. ¿Dónde viene ese idiota? Nos quedamos acá. Debemos tener tres encima. Aquí está uno. No sé dónde sonó ese, pero... Me enfadaría si estuviera aquí. Sí está aquí, cabrón. Es estúpido porque creo que no puede abrir la ventana. Eso es bueno para mí. Cojones. Bueno, creo que sí es retrasado mental, men. Mira eso. Si te quedas ahí encerrado, mucho mejor. Y te mato así. Mierda, en serio. Mira qué amable. Tuve la escalera por nosotros. Aquí este idiota nos va a brincar encima si le damos espacio. Ahora sí subimos. Están ahí abajo los dos. Nos da ventaja. Ahora sí se chingaron. Pero falta uno, men. Falta un cabrón. Maldito novistador. ¿Cómo estorbas? Nos llevará mucho tiempo. Mira qué gracioso. A ver... En el Anastasio, ¿aguantas? Se aguantó, güey. En la cara no. No por nada tienen bolsa. O saco, como lo quieran decir. Creo que fue suficiente, ¿no? Sí, muy que es suficiente. No entiendo yo muy bien para qué va a ser esta vaina, pero... Tampoco sé cuál va a ser su uso. No. Quizás sea para repeler enemigos que estén por montones y... Me lo estoy aguentando de una vez aquí. Tú vas a aguantar tanto. Por fin muere uno. Y ya murió el otro. Gasté mucha pistola y un poco de esta vaina de la TMP, pero... Ahora sí que lo que importa... Es matar a este maldito bicho. ¿Dónde quedó? Ah, ahí. Y de preferencia darle en la cabeza. Porque aquí no tengo ángulo de disparo. Bueno, sí. Pero tiene que ser muy efectivo. Porque si se mueve así de cerdo... No le voy a dar, maldita sea. Hijo de la grandísima mierda, güey. ¿En serio? Hay que bajar, carajo. Si no, no va a funcionar esto. Ya decía yo. Hay cosas que recoger por aquí. ¿Por qué, carajo? ¿Por qué tanta basura de esta? No, tú no. Da la cara, carajo. Y que aguanten tanto... Aún recibiendo tiros en la cara, güey. Bueno, más. Yo no estoy fallando. Eso es lo que tiene más vida. Entonces... Aquí ya no hay nada. Aquí hay serpientes. Más TMP. Sí he mejorado la TMP, ¿no? Supongo. No, vayas para allá. Ya lo vi. Ya había el maldito cerdo. Pero si hubiera algo en esa cabaña... Ay, mierda. Eh, ¿y por qué? Perfecto. No tienen tanta vida. Y tampoco tiene nada que dar. Aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Bueno, munición de pistola, está bien. Y de escopeta. Me estoy quedando sin pistola por hacer el exceso de uso de la misma. Quiero hacer el checkpoint antes de continuar, men. Porque si algo raro pasa... Cerdo, ¿qué carajo quieres? Coño, ¿dónde se metió? Que asco dan, men. En serio. Aquí, quítate. Vamos, te vomitan encima, güey. Ya muere, maldita sea. Güey, suena en toda la cara. ¿Aguantas otro? No puedo creerlo. Y lo peor es que no lo veo, cabrón. Ah, ya lo vi. Y lo peor es que esta madre está tumbada. ¿O no? ¿Dónde está? Ahí. Un pará rápido. ¡Sube! Bien. Justo a tiempo. Porque si se subía... Se comprometía todo. ¿Dónde está? Es este. No sé de dónde salió este, pero... Definitivamente tendría que hacer checkpoint. Este cartucho más y ya. Bueno, es que no tiene tanta vida. Es la ventaja. Pero antes debo eliminar al maldito bicho que está por acá. Ya nos viste. Nosotros también. Y no sé cuánto más va a aguantar, güey. Este paso va a morir mañana. Ah, bueno. Otro ojo. De color verde. ¿Aquí no había algo? No. Déjame hacer checkpoint. Porque ya hemos avanzado un poquito. Y no quiero perder lo que ya... Tenemos. Ahora sí, continuemos. Ahora sí, continuemos. Entonces dijimos que nos quedamos acá arriba. Bueno, ¿tú? ¿Quién más está? No sé. Yo voy por acá para investigar qué más había. Al cabo, si aparece alguien... No importa si nos revienta. No hay nadie. Qué bueno que, pues, venimos para acá. Porque conseguimos recursos. Aquí todo cuenta. Y más que es el Surviving Hell. Por acá puede haber otro maldito Megawarro. Es posible que sí. No. Simplemente está bloqueado el paso. Déjame ver qué hay en la cabaña. Y nos largamos de aquí. Otro maldito bicho. Ah, está aquí. ¿Tú estorbas o nos da chance? Ah, no confío en ti. A la mera hora me traicionas y nos golpeas. Aprovechemos la corta distancia. Pero... No demores tanto en morir. Maldita sea. Siete tiros, nada más. No dejaré vivir, pero... Tengo el claro presentimiento de que cuando pase por allí... Nos va a dar el tajo. Red 9. Maldita sea. Esta cosa de alguna u otra forma quiere que me deshaga de la pistola normal. Y es que la red 9 es mi favorita en esta vaina. Tú. Y es que qué comparamos. Y paramos. Bueno, es que es 1-8. Contra 1-6. Sí, man. Ya no hay diferencia. En contra. Cara. Cara. Ahí no le di la cara. Ahí ni siquiera la puso. No le di tiempo. Siete tiros, carajo. Bueno, 6. Está bien. Aquí hay algo. Dardos explosivos. Otro no avistador. Tú ahí. Cerdo. Debe tener más vida que los demás. Pienso yo. Aquí corremos. Y usamos esto. Ahora sí. Creo que desperdicié 2 o 3 tiros, carajo. Pero ya qué. Y sí, va a haber un avistador más por acá. Es que es muy obvio. No va a aguantar. O bueno, sí puede cargarse 3 tiros. Y no lo hizo. Menos mal. Carajo. Es que en cualquier pinche lado están. Hijo de puta. Dejarás de bailotear. Mira, tú bailoteas, yo te esquivo. ¿Cómo ves? Trato justo, ¿no? Bueno, es que si le da. Si le puedo dar. Porque si este idiota nos trae las patadas. No vamos a avanzar. ¿Tú vas a aguantar más de 2 tiros? Bueno, menos mal. No lo desequipes, carajo. No sabemos qué puede hacer. Granada incendiaria. Está bien. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Es una trampa nada más para... Hacernos perder tiempo. Recogemos esta cosa. Me encantaría grabar, men. En serio. Los crashers están en la orden del día, men. No me quiero fiar. Hemos hecho mucho y nos ha salido bien. Prosigamos. Ya, sin estorbo alguno en el camino, pues podemos ir tranquilos. Más o menos, porque mira. Queda un bicho más, pero pues no importa. Es basura. Aquí, mierda. Idiota, quieres entrar aquí. Es idiota, men. No iba a hacerlo tan fácilmente. Entonces escopetazo y ahí queda. ¿Verdad? Corre, inútil. Cojones. Ahora sí, acorralense. Unumtense. ¿Dónde estás? Bien, se bajó. Dime que no está aquí detrás de nosotros, porque si no me voy a enfadar. Buena que viene por acá. Hostia. Este idiota, ¿qué? Largo de aquí. ¿No hay nadie por allá? Creo que no. Este hijo de puta, men. ¿Cómo estorba? No puede caerse. Lárgate. Ahí está. Ahora sí. Creo que para esto se lanzaminas. Bueno, estos idiotas van a empezar con las porquerías. No pueden aguantar mucho. Supongo. Pero, men. Mira cuánto aguantan. ¿Hace más daño esto? Saquémosle provecho la escopeta, carajo. Nos está sobrando. Un guarro. Mega guarros. Eso. Júntense. Ni fíjate. Únicamente quedan vivos solo guarros y neguarros, ¿no? En su mayoría. No vas a aguantar nada. Saquémosle provecho la escopeta. A fin de cuentas. La tenemos sobrando. Pero mira cuánto aguantan. Y tiramos la escopeta mejorada. Ah, bueno. Ya cayó uno. Aquí también tengo máquinas de escribir, ¿no? Queda uno. Ya es suficiente con esto. Vámonos ahora con esto. ¿Quieres morir de una vez? Gracias. Bajemos entonces. Tomamos la munición. Las pesetas. La granada. Estas vainas. Más dardos. Déjame pillar todo lo que está por aquí. Antes que nada. ¿Ahí hay algo en ese espacio? Creo que no. Pero igual le echaré un vistazo. Antes déjame investigar. Fija que esto sería fácilmente hecho. Hay alguien ahí, ¿verdad? Sí, hay alguien. Cerdo. Y es que estoy de rodillas, carajo. Ya decía yo que no estaba solo. Menos mal está la escopeta que no nos abandona. Mira, los tres juntitos. Tú también, carajo. Ahí está el descargo que TMP. Yo creo que sí. ¿Dónde está? Ahí ya la vi. Bueno, muere de una vez, ¿quieres? Gracias por tu tardía cooperación. ¿Nada? Ah, sí. Esto. Está bien. Lo que nos donen es bueno. Aquí ya no hay más nada que recoger. Otro pinche ganado. Al carajo con él. Es basura. Está bien, lo matamos. Al fin de cuentas es un archis. No creamos que nos avienta sus porquerías. Contigo sí vamos a economizar. Así que nos vamos a aventar unos dos o tres minutos contigo. Y creo que es en serio, porque no muere. Por fin no entiendes. Bueno, área despejada. Déjame ver qué hay aquí. Munición. Curita. Y salvado. Ahora sí. Tú. Sal de tu reclusorio. Y vámonos de aquí. ¿Quién está aquí? Un maldito mega guarro. Qué genial. Pero ve el lado bueno. Tiene que subir escaleras para alcanzarnos. Así que... Hago esto. No puede aguantar tanto. El suelo. A ti te voy a atribillar con el rifle. Ameritas que sea con el rifle porque ya gasté mucho en lo demás. No dejaré que suba De ninguna maldita manera A ver cuánto aguanta Pero si ellos son letales ¿Cómo puedes aguantar? Bajo Era obvio que no aguantaría Tanto Tú espérate Aquí Yo te diría A más dardos Le pegamos Bien Esto hay que estar mucho más cerca Si esto sigue así Yo creo que vamos a sobrar con Mucha Brocken Y eso ya es una buena ventaja No, no había nada Déjame salvar una vez más Porque pues eliminamos Un megawarro Y eso ya tiene mucho crédito Carajo Que me estoy durmiendo Ahora sí Vámonos de aquí A la parte final De este capítulo No recuerdo Qué skin tengo Pero Creo que no tiene Ya con el salvado Independientemente De lo que pase Ya la hicimos Carajo Qué rápidos Que vienen De pie Y nomás por eso Acribillado Eso te pasa por cerdo Este güey En lugar de un buenero No me jodas Usaría lanzaminas Pero ya sabemos Lo que puede pasar Con la cercanía De este tipo Aquí Si Temo de que si Les lanzo Un maldito grado No me digas Que lleguen atrás ¿Por qué volteaste? Vamos a adelgarnos Ya decía yo Mierda Tiene la vida A full Y lo que le sigue Men ¿Cómo es que No aguanto Una explosión? De pie Carajo Un cargador De este Y uno Lo que queda De este Bueno Entiendo que es Mucho mejor Esto Pero No queremos Nada Entonces Vamos con esta Madre Que buena Guante Mucho aguante No Joder Si nos arrimamos Van a venir más Estoy seguro De eso Que maldita guante Men Debería ser Checkpoint Yo pienso Que si Men No quiero repetir Todo Y tener que eliminar A estos De nuevo Vamos Vamos la parte final Que podría mal ir Sal Que revivan Y esta Cerda De donde Salió Bueno No son unos Son otros Que cojones Tiene un punto Frágil En específico Ya perdí Mucha munición Cerda Y es que No se ve Que Tendemos En muchas ocasiones ¿Eh? Como estorbas Tú En serio Quiere uno Caminar para atrás Y no se puede Porque estás ahí Y tú Bien metida Otra vez No pasa de que Aparezca otro En seguidita De uno Bien Continuemos Quedan todavía Algunos Por ahí Pero Es Luisera Coño No me digas Que Qué carajo Mierda Que esto no es bueno Te quieres mover De ahí O Gt Ay yo Tengo Guardia ¿Quién Cojones La Golpeó De la ventana De la ventana Esto va a estar Pesado Quiero Creer A menos Que Arriesgara Y usara Esto Para eliminar Estas cerdas Si es que Les hay ¿Verdad? Menos mal Me hace Mella Que Estamos Allí Y No sabemos Ni qué Carajo De No Puede Ser Uh Cerdo Bien Uh Marita No me Quieres Ayudar Estos Malditos Cerdos Menense Serio Con ganas De Tacarles La Broken Encima El Tiempo Se va a perder En ellos Ahorita Que Lo Digo Debería Intercalar Con la Maldita Y es Es que No es Como si Tuvieran Tan poca Vida Men Bueno Menos mal De que le metan Mano A que La Las Las ¿Estas A quién? ¿Estas A quién? Ay carajo es que son tan perros puercos wey te llegan de todos los ángulos bueno dejémonos de chingaderas ya men sabemos cual es la maldita solución para esta vaina y dicha solución radica en bueno hijo de la grandísima basura es que si bien nos ayuda también nos perjudica que este cerca porque o nos agarra o nos jode mira por ejemplo ahí nos iba a agarrar y aquí la única maldita alternativa que le encuentro a esto es jodernos a todos incluso los que están del otro lado del puente mira ahí vienen todos y así si hay más motos nos los cargamos en el proceso aunque me lo sacribilla con escopeta no hay más ya por fin este se murió allá hay más mira acercarme disparar para atraer a estos dejar la menor cantidad posible de motosierras para que no me jodan idiota donde vas no sé si esta maldita escopeta puede bugger el juego en cualquier momento pero no me gusta la idea de que en cualquier momento se vaya a petar y no tiene poca vida este tipo de enemigos como para decir que podemos ser pacientes ya le podía dar con la pistola o incluso con la tmp ya no salgamos tanto hago esto llamo la atención de todos mira ahí está excelente de esta manera agotamos el número de motosierras jódete jódanse se quieren arrimar basuras qué asco que dan estos malditos bichos men pero ya me voy a deshacer de ellos cojones pueden dar más asco desde luego que sí mira matando a estos salgo salgo la partida y retorno porque si se vuelve a crashear esta mierda tendré que repetir esto hijos de puta como los odio te quieres morir excelente eso y más te mereces ahí vienen más que vengan todos los que tienen que venir mientras más pronto me deshaga de ellos mira hasta les reventamos una ventana a la casa que estoy acá no son tan buenos perfecto ahí y pues pensaría que puede haber más más basura pero de momento vamos a dejarlo así y vámonos para acá para salvar la partida porque en este mod como en muchos otros nos queda la lección de que si nos salvamos cuando podamos hacerlo así nos va a ir esta que se espera aquí en lo que nosotros venimos carajo esta zona cuánto nos ha he hecho perder el tiempo y no se me olvida que ahorita es el otro maldito motosierra allí pero bueno pero bueno de matarlo a él a matar a todos otra vez así lo hacemos carguémonos y aquí va a aparecer detrás de nosotros dale con la pistola es que esta mendiga me estorba tanto como no te es una maldita idea bueno creo que ya estamos bien siempre la de azul siempre ¿por qué rodeas? ¿por qué que cojones rodeas? la fuerza se filtra poco a poquito estando más cerca de Ashley en serio ya no hay más respawn de enemigos como este ¿verdad? déjala Kuro porque independientemente de que le quede un golpe de aguante va a ser molesto ir lento por eso a ver voy a hacer una estupidez a ver si esto los alerta ¿llamo la atención con esto? no ¿no viene nadie? parece que no se ha exagerado hacer checkpoint en esta parte pero tomando en cuenta la situación lo voy a hacer pues vámonos creo que ahora estamos bien si no apareció nadie entonces quiero pensar que hay menos enemigos afuera ahí le estapamos ah mira esa mierda mira esa mierda es estúpido luego baja y le dan la madre a Luis hay que reducir el número de estos y vienen menos mal no todos pero el número que sea es bueno excelente mientras menos basura en la cabaña caza lo que sea mucho mejor me quito un gran peso de encima con estos dos a ver tu sangana vente para acá no quiero que estorbes ahí quédate mientras los trueno con la escopeta ¿por qué nada más vienes tú? porque es la que más ansia joderme como de costumbre tú pinche lento baja de peso para que corras como esta excelente solamente queda este idiota y ya nos quitamos ahora sí un gran peso de encima men deja de volver ahora sí continuemos con esta vaina deja cambiar el arma ahora el matadero fuck you ¿quién tú? ay cabrón aquí había otro lado me pasó rozando no creo que sea tan complicado como en un jodido principio ya redujimos un número importante de estos cerdos ahora solamente hace falta ser un poquito más precisos y aguantar como en un principio estos cerdos ¿dónde están? voy a empezar y viene uno aunque no creas cabrón el número sigue aumentando güey si se quedan allí le hacen en un enorme favor mira nomás yo creo que esta mierda está hecha para chingarte si o si si le bajas al mendigo el número de guarros no puedes despegarte de Luis sin tener la maldita seguridad de que se la van a chingar putos guarros que mierda con ellos estaría bien si no te chingaran los malditos guarros con un golpe lamentablemente esto no es así ¿dónde están? ya ves algo tan fácil complicándose tanto por esta maldita característica negativa y es que estos estúpidos tienen es como si estuvieran anti como si trajeran anti no tener otra están todos reunidos coño mira ahí se quedó trabado este güey pero ¿qué me garantiza que en esta ventana no me va a caer uno? si tuviera si tuviera inteligencia suficiente este cabrón para defenderse de los guarros que diferente sería ¿no? maldito maldito surviving hell tiene que tener cualidades que de plano deben odiar del moto me encantaría tener un maldito one shot kill para estos idiotas me debes más de cien cabrón no puedo vigilarlo güey no puedo o lo revientan o lo revientan a nosotros está tan jodido esto no man es que tengo que encontrar un puto método sí o sí para pasarlo así tiene que haber un puto método de esta manera a ver voy sobre de estos a ver si no se lo chinga uno que esté detrás de él no se salgan del cuadro idiotas mira creo que ya tienen encima cojones no tengo munición vamos a ver que tienes atrás de ti atrás me da me da tanto miedo men a ver que tengo un puto guarro y que lo reviente que ya se se acabe que ya se acabe cuanto antes no hay bronca prefiero eso a un maldito motosierraso sigue así te echo ganas te apoyo eso ayudate soy apoyo motivacional vamos otro quien es yo te echo aguas si arriba te sigo porque no quiero que pase ninguna pendejada mira toma la escalera que no suba ningún idiota quien viene mierda he progresado tanto cabrón me dolería tanto que nos jodían ahorita te ayudo quien viene quien viene date grasa luis matalos no hay bronca eso nos chingamos a dos escuchan pasos de donde son yo los tumbos y se vienen por arriba coño bien hecho ahí está no la chingamos rojones ahí está eso ya no queda ninguno eso tómalas tómalas que se larguen ya 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 me cargo esta que más queda aquel eso sigue 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 este ritmo no dejemos que nadie se pase de lanza hemos progresado mucho escucho algo enfócate en ellos no me des nada y ocupe y ocúpate por ti carajo ya me di cuenta la no oye escuchas eso Carpo Hijos de puta Ya son muchos Ah, por fin ¡Cabrón! Celebrar, me imagino Pues ahí dice que fueron nueve Pero pone las que fueron de la partida que se quebró Pues por fin esta maldita parte Llegó a su fin, men Y vaya partecita del final Gran parte del tiempo se fue en esta pinche cabaña Pero en fin La libramos y eso es lo que cuenta Ahora sí, con confianza Déjame pillar todo lo que hay aquí Aquí que había nada Ya logramos todo Tu ojete, quédate ahí Ya me filtro por acá Aquí no quedó nada, creo que no En fin Pues bueno, esta parte queda así Voy a salvar y ahí va a quedar todo Ya escucho voces Creo que van a estar del otro lado de... Ahí están, mira Un pinche guarro ¿Le puedo cortar? Nah, no podemos Un poco de dispararle Qué asco que dan A ver tú, uságanla Retorna Deja, pillo todo lo que hay aquí antes de salvar y irnos de aquí Creo que es todo Cerdos Cerdos Pues ahí queda Si les gustó el video Suscríbanse Den pulgada arriba Comenten qué les pareció ¿Quieren la di? No Parte larga al final Pero pues la libramos Pretendía usar Mods para salir de ahí Pero pues afortunadamente no hizo falta Ahí va a estar el Instagram Para lo que se ofrezca No sé cuándo vaya a subir un maldito mod Porque ya llevo tiempo sin subir mod Pero pues Quiero pensar que se dará pronto la ocasión ¿No? Y así más que decir Nos estaremos viendo En el video que sigue ¡Gracias!